Buenas madrugadas, mis ángeles. Ay, disculpen que no hay mucha producción, pero es que ya es muy tarde. Algo breñudita la abuela, pero no me quise ir a la cama sin darle las gracias por haberme acompañado en uno más de mis fallidos intentos de hacerles un directo. Bueno, yo les prometí que este año iba a tratar de estar un poquito más cerquita de ustedes. No han salido tan bien las cosas, pero tampoco salían bien cuando pasé de loquendo al micrófono. Yo espero que pronto ya no sea nada más el micrófono que me puedan ver, ya sea algo, pues, un poquito más normal. Igual para mí, porque me da un pánico escénico, mis ángeles. Bárbaro. Estaba en el directo hecha bolas. El micrófono me queda sobre el teclado. Ustedes no lo ven, pero bueno, aquí están viendo el micrófono. Aquí abajo está mi teclado. Y necesito acomodar todo esto porque sí es un verdadero show. Espero que el próximo ya nos salga bien. Vamos a tratar, mis angelitos, de hacernos una pijamada con un tarot. Porque, no sé, esto de buscar a Quirón, déjenme buscarles una página donde lo puedan buscar ustedes directamente porque creo que así no los tengo esperando mucho. Y podemos hacer, no sé, cosas más divertidas, ¿no? O si agarramos un tema, hablar de ese tema. Pero bueno, no soy locutora, no soy presentadora de televisión. Soy una mamá de tres hermosos jóvenes. Y pues aquí digamos que empecé entreteniéndome, fascinada de la vida. Ahorita ya los quiero. Y creo que también ustedes a mí un poquito. Y ahorita, de verdad, me dio mucha ternura ver que se quedaron, a pesar de que ya era madrugada. Según yo, no iba a ver nadie. Y dije, voy a probar a ver si quedó bien la conexión y todo. Pero fue realmente bien lindo verlos a todos. De verdad, mis angelitos, muchas gracias a todos los que estuvieron. Espero que la próxima ya sea más fluida y que no tenga todos los errores que tuve en este. Bueno, en este, tuve todos. Pero bueno, les mando un gran beso. Muy buenas noches. Y espero que mañana tengan un día maravilloso, lleno de bendiciones. Me quedaron tres del horóscopo pendiente. Espero subirlo mañana muy temprano. Ya los programé. Espero que sí suban porque últimamente las cosas no me salen del todo bien. Y ahí disculpan la carita, mis angelitos. Pero en la madrugada, yo creo que todas las mujeres nos vemos feas. Bendiciones. Cuídense mucho. Feliz día, mis ángeles. Y ya saben, no dejen que nadie me les haga la vida pesada. Un besito de la abuela. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.